hoy estoy plantando las semillas del crecimiento en mi vida estoy agradecido por muchas cosas en mi vida que me brindan alegría y consuelo confío en que lo que está destinado a mí ya es mío sin importar cómo y cuando sea mío soy digno de finales hermosos y comienzos apasionantes permito que mi voz sea escuchada mis pensamientos expresados y mi visión vista estoy abierto a que las cosas me salgan bien estoy abierto a recibir abundancia estoy abierto a conectarme con mi yo superior estoy eternamente agradecido por todas las bendiciones que tengo en mi vida estoy feliz y agradecido por todo lo que tengo y recibo a diario constantemente me recuerdo a mí mismo que debo disfrutar de todo lo bueno que tengo en mi vida ahora mismo expreso un profundo agradecimiento por los pequeños pasos que logro cada día con cada respiro que tomo atraigo más y más gratitud a mi vida hoy me concentraré en dar un paso adelante por pequeño que sea mi vida es significativa e importante soy un valioso contribuyente al bien común mi valor está en mis manos soy digno porque lo digo libero la cantidad de presión que me ejerzo me doy permiso para confiar en mí mismo en mi guía y en mi intuición todo lo bueno de mi vida me llega como resultado de mi voluntad de encontrar la felicidad en cada momento cada palabra amable que expreso vuelve a mí multiplicada todo lo que está sucediendo ahora está sucediendo para mi bien supremo sé que habrá obstáculos pero tengo la fuerza para superarlos elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente veo los problemas como desafíos que me evolucionan y me hacen crecer siempre trato a los demás como espero que me traten cada día aunque sea por unos segundos me detendré y agradeceré toda la belleza de la vida cada día seré más consciente de todas las pequeñas bendiciones por las que debería estar agradecido agradezco que con cada experiencia me convierto en una mejor versión de mí mismo creo la posibilidad de felicidad para los demás siendo feliz no importa lo que digan o hagan los demás lo que importa es como elijo reaccionar y que elijo creer sobre mí mismo vuelvo a los fundamentos de la vida perdón coraje gratitud amor y humor estoy creando una vida que me hace sentir bien y estoy a cargo de mi felicidad la felicidad está dentro de mí vaso mi felicidad en mis propios logros y las bendiciones que me han dado soy humilde y sigo aprendiendo cada día ser amable con los demás es muy importante para mí lo ejerzo durante todo el día al centrarme en la compasión me relaciono naturalmente con los demás con amor y comprensión no tengo miedo de lo que pueda salir mal estoy emocionado por lo que podría salir bien donde creo que estoy perdido estoy dispuesto a sentirme encontrado a medida que me perdono a mí mismo se vuelve más fácil perdonar a los demás tengo la libertad y el poder de crear la vida que deseo día a día y pensamiento a pensamiento estoy creando mi vida ideal agradezco todo lo bueno y lo malo porque me hizo ser quien soy estoy listo para encontrar oportunidades que nunca pensé que fueran posibles hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí cada día soy audaz y sigo mi camino con valentía soy el arquitecto de mi vida construyo sus cimientos y elijo sus contenidos decoro mi vida con esperanza sanación y gratitud la auto aceptación el amor propio y el cuidado personal son los hábitos que elijo cultivar estoy practicando amar mi vida confío en mí mismo y me vuelvo hacia adentro para buscar mi verdad más elevada soy digno de un gran amor y merezco ser amado plena y completamente todos los días aprendo nuevas lecciones amplié mi conciencia y desarrollo mis habilidades estoy absolutamente comprometido a regarlos todos los días me estoy centrando en la alegría de vivir mi vida y ayudar a los demás donde y cuando pueda cada persona en este planeta enriquece mi vida de una forma u otra estoy agradecido con todos hoy estoy plantando las semillas del crecimiento en mi vida estoy agradecido por muchas cosas en mi vida que me brindan alegría y consuelo confío en que lo que está destinado a mí ya es mío sin importar cómo y cuando sea mío soy digno de finales hermosos y comienzos apasionantes permito que mi voz sea escuchada mis pensamientos expresados y mi visión vista estoy abierto a que las cosas me salgan bien estoy abierto a recibir abundancia estoy abierto a conectarme con mi yo superior estoy eternamente agradecido por todas las bendiciones que tengo en mi vida estoy feliz y agradecido por todo lo que tengo y recibo a diario constantemente me recuerdo a mí mismo que debo disfrutar de todo lo bueno que tengo en mi vida ahora mismo expreso un profundo agradecimiento por los pequeños pasos que logro cada día con cada respiro que tomo atraigo más y más gratitud a mi vida hoy me concentraré en dar un paso adelante por pequeño que sea mi vida es significativa e importante soy un valioso contribuyente al bien común mi valor está en mis manos soy digno porque lo digo libero la cantidad de presión que me ejerzo me doy permiso para confiar en mí mismo en mi guía y en mi intuición todo lo bueno de mi vida me llega como resultado de mi voluntad de encontrar la felicidad en cada momento cada palabra amable que expreso vuelve a mí multiplicada todo lo que está sucediendo ahora está sucediendo para mi bien supremo sé que habrá obstáculos pero tengo la fuerza para superarlos elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente veo los problemas como desafíos que me evolucionan y me hacen crecer siempre trato a los demás como espero que me traten cada día aunque sea por unos segundos me detendré y agradeceré toda la belleza de la vida cada día seré más consciente de todas las pequeñas bendiciones por las que debería estar agradecido agradezco que con cada experiencia me convierto en una mejor versión de mí mismo creo la posibilidad de felicidad para los demás siendo feliz no importa lo que digan o hagan los demás lo que importa es como elijo reaccionar y que elijo creer sobre mí mismo vuelvo a los fundamentos de la vida perdón coraje gratitud amor y humor estoy creando una vida que me hace sentir bien y estoy a cargo de mi felicidad la felicidad está dentro de mí baso mi felicidad en mis propios logros y las bendiciones que me han dado soy humilde y sigo aprendiendo cada día ser amable con los demás es muy importante para mí y lo ejerzo durante todo el día al centrarme en la compasión me relaciono naturalmente con los demás con amor y comprensión no tengo miedo de lo que pueda salir mal estoy emocionado por lo que podría salir bien donde creo que estoy perdido estoy dispuesto a sentirme encontrado a medida que me perdono a mí mismo se vuelve más fácil perdonar a los demás tengo la libertad y el poder de crear la vida que deseo día a día y pensamiento a pensamiento estoy creando mi vida ideal agradezco todo lo bueno y lo malo porque me hizo ser quien soy estoy listo para encontrar oportunidades que nunca pensé que fueran posibles hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí cada día soy audaz y sigo mi camino con valentía soy el arquitecto de mi vida construyo sus cimientos y elijo sus contenidos decoro mi vida con esperanza sanación y gratitud la auto aceptación el amor propio y el cuidado personal son los hábitos que elijo cultivar estoy practicando amar mi vida confío en mí mismo y me vuelvo hacia adentro para buscar mi verdad más elevada soy digno de un gran amor y merezco ser amado plena y completamente todos los días aprendo nuevas lecciones amplíe mi conciencia y desarrollo mis habilidades estoy absolutamente comprometido a regarlos todos los días me estoy centrando en la alegría de vivir mi vida y ayudar a los demás donde y cuando pueda cada persona en este planeta enriquece mi vida de una forma u otra estoy agradecido con todos hoy estoy plantando las semillas del crecimiento en mi vida estoy agradecido por muchas cosas en mi vida que me brindan alegría y consuelo confío en que lo que está destinado a mí ya es mío sin importar cómo y cuando sea mío soy digno de finales hermosos y comienzos apasionantes permito que mi voz sea escuchada mis pensamientos expresados y mi visión vista estoy abierto a que las cosas me salgan bien estoy abierto a recibir abundancia estoy abierto a conectarme con mi yo superior estoy eternamente agradecido por todas las bendiciones que tengo en mi vida estoy feliz y agradecido por todo lo que tengo y recibo a diario constantemente me recuerdo a mí mismo que debo disfrutar de todo lo bueno que tengo en mi vida ahora mismo expreso un profundo agradecimiento por los pequeños pasos que logro cada día con cada respiro que tomo atraigo más y más gratitud a mi vida hoy me concentraré en dar un paso adelante por pequeño que sea mi vida es significativa e importante soy un valioso contribuyente al bien común mi valor está en mis manos soy digno porque lo digo libero la cantidad de presión que me ejerzo me doy permiso para confiar en mí mismo en mi guía y en mi intuición todo lo bueno de mi vida me llega como resultado de mi voluntad de encontrar la felicidad en cada momento cada palabra amable que expreso vuelve a mí multiplicada todo lo que está sucediendo ahora está sucediendo para mi bien supremo sé que habrá obstáculos pero tengo la fuerza para superarlos elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente veo los problemas como desafíos que me evolucionan y me hacen crecer siempre trato a los demás como espero que me traten cada día aunque sea por unos segundos me detendré y agradeceré toda la belleza de la vida cada día seré más consciente de todas las pequeñas bendiciones por las que debería estar agradecido agradezco que con cada experiencia me convierto en una mejor versión de mí mismo creo la posibilidad de felicidad para los demás siendo feliz no importa lo que digan o hagan los demás lo que importa es como elijo reaccionar y que elijo creer sobre mí mismo vuelvo a los fundamentos de la vida perdón, coraje, gratitud, amor y humor estoy creando una vida que me hace sentir bien y estoy a cargo de mi felicidad la felicidad está dentro de mí baso mi felicidad en mis propios logros y las bendiciones que me han dado soy humilde y sigo aprendiendo cada día ser amable con los demás es muy importante para mí y lo ejerzo durante todo el día al centrarme en la compasión me relaciono naturalmente con los demás con amor y comprensión no tengo miedo de lo que pueda salir mal estoy emocionado por lo que podría salir bien donde creo que estoy perdido estoy dispuesto a sentirme encontrado a medida que me perdono a mí mismo se vuelve más fácil perdonar a los demás tengo la libertad y el poder de crear la vida que deseo día a día y pensamiento a pensamiento estoy creando mi vida ideal agradezco todo lo bueno y lo malo porque me hizo ser quien soy estoy listo para encontrar oportunidades que nunca pensé que fueran posibles hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí cada día soy audaz y sigo mi camino con valentía soy el arquitecto de mi vida construyo sus cimientos y elijo sus contenidos decoro mi vida con esperanza sanación y gratitud la auto aceptación el amor propio y el cuidado personal son los hábitos que elijo cultivar estoy practicando amar mi vida confío en mí mismo y me vuelvo hacia adentro para buscar mi verdad más elevada soy digno de un gran amor y merezco ser amado plena y completamente todos los días aprendo nuevas lecciones amplié mi conciencia y desarrollo mis habilidades estoy absolutamente comprometido a regarlos todos los días me estoy centrando en la alegría de vivir mi vida y ayudar a los demás donde y cuando pueda cada persona en este planeta enriquece mi vida de una forma u otra estoy agradecido con todos hoy estoy plantando las semillas del crecimiento en mi vida estoy agradecido por muchas cosas en mi vida que me brindan alegría y consuelo confío en que lo que está destinado a mí ya es mío sin importar cómo y cuando sea mío soy digno de finales hermosos y comienzos apasionantes permito que mi voz sea escuchada mis pensamientos expresados y mi visión vista estoy abierto a que las cosas me salgan bien estoy abierto a recibir abundancia estoy abierto a conectarme con mi yo superior estoy eternamente agradecido por todas las bendiciones que tengo en mi vida estoy feliz y agradecido por todo lo que tengo y recibo a diario constantemente me recuerdo a mí mismo que debo disfrutar de todo lo bueno que tengo en mi vida ahora mismo expreso un profundo agradecimiento por los pequeños pasos que logro cada día con cada respiro que tomo atraigo más y más gratitud a mi vida hoy me concentraré en dar un paso adelante por pequeño que sea mi vida es significativa e importante soy un valioso contribuyente al bien común mi valor está en mis manos soy digno porque lo digo libero la cantidad de presión que me ejerzo me doy permiso para confiar en mí mismo en mi guía y en mi intuición todo lo bueno de mi vida me llega como resultado de mi voluntad de encontrar la felicidad en cada momento cada palabra amable que expreso vuelve a mí multiplicada todo lo que está sucediendo ahora está sucediendo para mi bien supremo sé que habrá obstáculos pero tengo la fuerza para superarlos elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente veo los problemas como desafíos que me evolucionan y me hacen crecer siempre trato a los demás como espero que me traten cada día aunque sea por unos segundos me detendré y agradeceré toda la belleza de la vida cada día seré más consciente de todas las pequeñas bendiciones por las que debería estar agradecido agradezco que con cada experiencia me convierto en una mejor versión de mí mismo creo la posibilidad de felicidad para los demás siendo feliz no importa lo que digan o hagan los demás lo que importa es como elijo reaccionar y que elijo creer sobre mí mismo vuelvo a los fundamentos de la vida perdón, coraje, gratitud, amor y humor estoy creando una vida que me hace sentir bien y estoy a cargo de mi felicidad la felicidad está dentro de mí vaso mi felicidad en mis propios logros y las bendiciones que me han dado soy humilde y sigo aprendiendo cada día ser amable con los demás es muy importante para mí y lo ejerzo durante todo el día al centrarme en la compasión me relaciono naturalmente con los demás con amor y comprensión no tengo miedo de lo que pueda salir mal estoy emocionado por lo que podría salir bien donde creo que estoy perdido estoy dispuesto a sentirme encontrado a medida que me perdono a mí mismo se vuelve más fácil perdonar a los demás tengo la libertad y el poder de crear la vida que deseo día a día y pensamiento a pensamiento estoy creando mi vida ideal agradezco todo lo bueno y lo malo porque me hizo ser quien soy estoy listo para encontrar oportunidades que nunca pensé que fueran posibles hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí cada día soy audaz y sigo mi camino con valentía soy el arquitecto de mi vida construyo sus cimientos y elijo sus contenidos decoro mi vida con esperanza sanación y gratitud la auto aceptación el amor propio y el cuidado personal son los hábitos que elijo cultivar estoy practicando amar mi vida confío en mí mismo y me vuelvo hacia adentro para buscar mi verdad más elevada soy digno de un gran amor y merezco ser amado plena y completamente todos los días aprendo nuevas lecciones amplié mi conciencia y desarrollo mis habilidades estoy absolutamente comprometido a regarlos todos los días me estoy centrando en la alegría de vivir mi vida y ayudar a los demás donde y cuando pueda cada persona en este planeta enriquece mi vida de una forma u otra estoy agradecido con todos